Cambiamos de orden informativo y es que si su vehículo tiene los vidrios polarizados y no se encuentra dentro de los niveles permitidos por la ley, ponga mucha atención a la siguiente nota. Si un agente policial no logra identificarlo mientras conduce, sin duda será una de las personas que tendrá que pasar por el control vehicular. La ley de tránsito en el artículo 14a se refiere al nivel de polarizado permitido para los vehículos y de ahí dependerá si usted pasa o no el filtro para que le impongan una esquela. Revisar el nivel que no pasa del 35% como mínimo que permite la ley del polarizado. Aparte de que esto también estamos realizando situaciones de revisar los vehículos por la seguridad, por los hechos directivos que se han estado cometiendo. La policía no solo irá tras los vehículos particulares. Que nos colabore, quitando algunos polarizados y algunas calcomanías también, que impiden la visibilidad de las autoridades a la hora de que haya algún asalto o un hecho delictivo. La población se mostró satisfecha con el control de seguridad. Es una balanza bien difícil, por eso mismo, porque me imagino que hay gente que sí lo ocupa para delinquir y creo que como yo lo ocupo por precaución. Sí, está bien, me parece correcto. Está bien, para seguridad. ¿Usted por qué lo carga en esos niveles? Fíjese que el vehículo no es mío, lo ando prestado, pues entonces ahí no puedo disponer yo de eso, es por eso ahí. ¿A usted le tocó la infracción? Ajá, cabal, ni modo. Pues la verdad que está bien para que, es más seguridad para uno, creo yo, verdad, para que lo hagan más seguido, la verdad, porque así como está la situación, creo que es bueno para todos los ciudadanos. En lo que va del año, más de 4.000 infracciones han sido colocadas por incrementar el nivel de polarizado y solo hasta las 10 de la mañana de este lunes ya habían impuesto 35 multas en un solo control policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!